¡Hola, hola! Bienvenidos a un videíto más de Fortnite en esta miniserie en la cual estamos intentando ganar, porque queremos Lamentada Sombría, así que vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión. Ya fueron un par de ocasiones en las que lo intentamos y no nos salió. Así que disfruten, veamos qué tal nos va esta vez. Saludos, gracias, denle like y suscríbanse. ¡Ay, qué bonito! Lástima que el muchacho del volcán no aparece. ¡Qué coordinación más! ¡Qué coordinación más perfecta! ¿Volcán nos confirma si hay señal? ¿Hay señal? ¿Y si se pone en el baile? ¿Volcán sin el baile? Uy, es que se me han desconfigurado los míos y no sé a dónde lo tenga. Pero qué genial, es que cómo lograron que quedara exacto. La magia de la edición. La magia de la edición, ciertamente. Bueno, reto a ganar. Por cierto, este vídeo lo dedico a mis amigos mexicanos. Gracias por el apoyo, por estar pendiente y pues obviamente a todos los demás de todos los países. Gracias, de verdad. Se les agradece muchísimo que estén perdiendo el tiempo junto a mí. Un saludo a Sao Paulo también. Hola, Sao Paulo. Obligado. Siempre se conectan a Sao Paulo. Bueno, Carlos, puedes ver la edición. Ah, ahora. Ahorita. Ah, es cierto, ya fuimos a la sala, ya. Me sale. Espera órdenes, me sale a mí, en dos semanas. Parte de la 1, es la 3 de 5. Establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca del árbol de la realidad. Cerca del árbol tenés que ir. Ajá. Ahí marqué en azul. Marqué en azul donde me marca a mí el mapa. Y sí sigue buggeado el otro porque me siguen saliendo. Ah, de verdad. Bueno, probemos. Sí, está buggeado incluso. Fíjate porque aquí abajo del mapa me sale 1 de 1. Reinicia computadora de puesto de los 7. Y pues ya dice 1 de 1. Y me sigue saliendo abajo del mapita. No sé si sabes, no buggeades. No, me sale a mí también eso. Pero es que esa es la que acaban de poner. Sí, es la nueva. Bueno, ahorita intenta hacer este. Se tiene que salir un ícono. Sí, como lo salían en la temporada pasada, ¿verdad, Kong Kong? Ajá. Solo... Ah, hoy sí, ya lo veo. Ya lo veo. Ah, va. No, no, no. Pero sí había pasado por aquí en anterior y no... No lo mirabas. No, no lo miraba. Incluso hasta está hablando. Ya le está por la primera voz. Computadora, escanea el extraño crecimiento. Yo creo que había dejado un cofrecito abrir. Me acercaré al parlante. Computadora, escanea el árbol. ¡Húmano! ¡No! Es que la escopeta suprema ya le voy hallando. Voy a... buscar el manual. Debería seguir este crecimiento hasta las raíces. Y ver si está infectando al suelo. Pero igual no es como la automática. ¡Aquíri, quíri! ¡Uy! Al fin alcancé en los niveles. Me sigue gente. ¡Uy, a Kong Kong Kong! ¡Uy! Está solo como el viento. ¡Bah! ¿Qué pasó? Prefiero no hablar de lo que pasó. Bueno, ya ha sido un episodio más de rapidito. ¿Desde dónde fue vos? Ah, estás abajo. ¡Ey! Estoy buscando de dónde te tiraron, actor, a mí también. ¡No! No me tiraron, hijo. ¡Ah, chis! Ahí voy también corriendo. Por eso dije que no quería hablar de cómo fue. Vaya, vine. Fue por mi propia mano. Tranquilo. Mejor que todo lo por... Ah, está herido, ¿verdad? No. Ah. Vaya, Carlos, ¿qué te toca ahora? Ya te digo. Busca una raíz extraña del árbol de la realidad. Ah, vaya. ¿A qué hicimos? Hoy sí, a Bavín. Vaya. Hay una que está aquí en la marca azul, pero está fuera... Ah, no, no, no. Hay otra más cerca, ve. Va, a la marca azul. Espera. Eso lo voy a agarrar aquí. Que hay un Hazel, por si se quieren ir en eso. Sí, quizás sí, pero voy a agarrar... Cositas. Marca azul, ya. No, ahorita sí, ya voy para allá. Quedé como un tonto. ¡No! No, ¿qué? Me sigue, alguien me está tirando. Estaba esperando que me absorbiera el Hazel y... ¿El Hazel? Ajá, y alguien me tiró una granada a cabal a los pies. ¿Están vivo? Sí, estoy vivo, pero voy huyendo. Voy para la marca azul. ¿De qué? Hay que dar un verse. Dale. Por si tenemos que irnos. Estamos en zona. Pero sí. Hay un mataburro. Ajá, mira, si lo puedes tuner. Eh, no sé. Ahí está. Hoy sí, ya me sale. La, eh, cosa está haciendo un ruido, pero hay algo más... No, el mataburro. Computadora, graba. Computadora, soy Mía. Y da igual... No, el mataburro, estos. No eres el científico. Oye, Mía, ¿nos vas a ayudar o qué? Porque tratamos de salvar la isla Y a el científico Guau, intentas manipularme Eso es patético Esta señal suena como Un montón de códigos militares Diferentes juntos ¿Te salió? Sí, solo que estoy escuchando La grabación, ahí está Y ahora Me sale Espera órdenes Uno de dos Ah, pues ya estuvo, ya estás en nuestro nivel O sea, hiciste todo Espera órdenes es porque cuando entres a la partida Te dice qué hacer Bueno, yo El mío dice espera órdenes Pero dice dos semanas, un día Ah, no, el mío me dice Uno de dos Espera órdenes No, me pone A mí se me quitó eso de espera órdenes Y me pone Me pone que me vaya aquí Compro una máquina reparadora ¿Qué es una máquina reparadora? Entras para ahí Eso vos seguramente Que tiene que salir Todo ¿Qué te sale? Ah, sí, ahí también me sale No, pero abajo me dice Espera órdenes Dos semanas, un día Vamos ahí, pues Porque ahí ya podemos ir todos Vámonos en el carro Carlos Sí, aquí estoy En el verso En el verso Bye Acerta tarjeta Lo llevo gratis Ya vi que no tiene dinero Va Ni porque te he aguantado Toda la tarde Con tus problemas ¿Sabes qué? Esa es una opción Mataste al pavo yo Llevar gratis Llevarlo gratis ¿Por qué? Por ejemplo Si tengo una dinámica De que De que me da Diez dólares Por ejemplo Por diez viajes Estoy en el noveno viaje Ya me quiero ir a la casa Y el tipo me sale Con un viaje de un dólar Sí ¿Y algo de tarjeta de crema? Obviamente el día de aquí Lo va a llevar gratis Me beneficia más llevarlo Va, aquí estoy en la casa Aquí está el martaburro, peh Estoy en la casa Pero no No veo nada Ah, aquí hay un sótano Aquí es, peh Vengan aquí Ahí voy Esta es la compra Ahí está Ah, me sale buggeado Entonces Bueno, me deja hacer nada En la cómputa Hay que apretar Ah, siguiente, siguiente, siguiente Hasta que acabe No, no me sale ninguna Opción de darle nada Ah, que te den Entonces Yo solo me acerqué Y ya me salió Ah Creo que sí está buggeado Serios problemas, muchachos Pues sí Pero como no puedo decir nada Yo solo te digo Que desde mi posición Se ve distinto Vaya, y te creo Solo te digo Que el problema es un botón Va, entonces Sigue el reto Matar con car Mira, aquí había un Pickup negro Que también le puse Mataburro Ah, mejor el Pickup Mejor el Pickup El Pickup aguanta más ¿Cuál tiene más gasolina? Este tiene 25 ¿Por qué no había por aquí? Y con trailer Este tiene 77 Vámonos en este Sí, quizás sí Mi modo En el chiquito Más aborrativo ¿Por qué está tan caro La de salud? Mira, no me había fijado Que alguien te quiere Ah, es cierto, niño Que se atrevan a venir Mira, aquí están Vaya, ahí están No, era broma Era broma Mira, ahí arruinaron El maletero Ah, pero Así que no nos pincharon Leían Todavía Ah, sí fuiste vos Vea, aquí hay un agave Lo malo que es Lo malo que es Lo malo que es Este carro rápido Se arruina Aquí hay un Pickup No hay para reparar No hay para reparar No ando para reparar Pero ando otro mataburro Ah, va a ponerse la Pickup Entonces Ponese la Pickup Vean si andan llantas O si encuentran llantas No No, aquí habíamos andado Es la gas de donde agarramos el carro Ah, de verdad Sí, uy No había para reparar, ¿no? No Yo casi no ando Vale Sí, aquí está el árbol De la realidad Ah, chispa, sí es cierto Destroza esta casa Para loot Ah, me tiran, me tiran Ahí vienen los tipos Y de dónde te tiran No sé Pero creo que de la gas Venían Sí, de la gas vienen De un costado de la gas Ah, ya lo vi Ya lo vi Buena Allá va el otro Con Hall Son dos Allá va Blanco Cuéreme, cuéreme, cuéreme Cuéreme Se va a poner caliente Ahí la cosa Exploto el carro Y vamos a ayudarle Veo que hay llamas Por todos lados Por el árbol Arrestar el tip Vaya, te noto más Rematar ese Picalo Ahí está Estoy Voy, voy, voy Currandome ¿Puedo estar bien? Sí, pero me falta uno Porque no sé dónde Se le dio Sí Se fue Ahí está Aparecido Este es otro De atrás Era el que me tenía De objetivo Sí Tira la piedra Tira la piedra Tira la piedra Ah, pero le cayeron Sí, no, sí Por ahí anda Es un Spider No se derrumbó No se lo haré Ahí está Bien Genial Bien, bien 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 Es que muchos les tocamos ahí El orgullo Creo que es un poquito Vamos a hacerlo Porfa Vaya A la pústica Para que se desbuguen No, si todo está bien Hombre Vémosle Ya me fui para la sala Ay, aquí estoy en sala Este amigo Este amigo funciona bien Este amigo acá Va, todo listo entonces Porque me dieron reconocimiento Ah, mira Hay un reto Lanzaste un consumible Durante el capítulo 3 Temporada 4 Una insignia En la carrera Simplemente tirarlo ¿Ya? Ah, pero ustedes ya tiraron algo Creo que ya les ha de haber contado También Sí Vale ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No hay nada que hacer A mí ya no me sale nada Ya terminamos todo A menos que quieran hacer Semanales Me gusta 50.000 K Ah si Uy, pero algo me habló ahorita Bueno ahorita salió una ya Destruye un auto Auto hay aquí A mí me acaba de salir otro diferente Dice Usa una computadora en el laboratorio de investigación De los 7 Para descifrar La grabación Es que Es que va con lo trazado Sí, pero este sí ha quedado bien lejos Bueno, una otra lo voy a hacer Vamos al arbolito Yo creo que ahorita Enfoquémonos en buscar la victoria Bien Ya mucho Es, moviste este árbol para acá Sí No que no Ya fue el malvado que te tiró ¿Dónde me? ¿Dónde está el carro? ¿Qué? Era que así, vos. ¡Ay, era! No contó ni mierda. Se quemaron los arbolitos. ¿Qué? Bueno, el mío se quemó. No contó nada. Creo que no fue muy inteligente de nuestra parte. ¿Qué tipo de carro se referirá entonces? Revisá en las misiones para ver qué dice exactamente. ... 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 Un chimbito de gasolina Un chimbito de gasolina Ah, tal vez aquí en estas casas Parece que hay una gasolinera a la vuelta Cuidado que hay personas a un lado Uy, alguien se está reviviendo por aquí Detrás de vos Hay una gran batalla, sí Sigue, Herbert Ah, saltó Me sacó el culero Sí, te sacó el hombre Malo El hombre malo Pero aquí lo estoy siguiendo Está conmigo No, está viendo a otro Ah, saltó No, solo me quedó una bala No, no alcancé a tirar Y a ustedes se les puso oscuro el cielo Sí A mí el corazón Porque morí No puede ser No puede ser Sin balas Este hombre se ha salvado dos veces Porque nos quedamos sin balas Sí No Y ahora te he quedado sin pulso ¿Sabes qué? Voy a ir por un pedazo de pizza Eh, démoslo hasta el final Hasta el fondo, entonces Sí Pedazo de pizza No, el pan no ha llegado Ya estuvo ¿El pan? Ya estuvo Ah, va Démoslo hasta el fondo, pues Vaya, démoslo hasta el fondo No, un segundo Entratané a malvencia Ah, no, sí Copyright verde Esta no es canción Y ne No tiene copyright Así que No hay problema Vamos a narrar Lo que está haciendo Este fulano Que vemos Está reviviendo A sus amigos Bueno, uno Porque ahí viene el otro Bueno, ahí anda corriendo ¿Ahora? ¿Qué es eso? Sí, definitivamente El juego está Bien buggeado Ahorita Bien, bien buggeado Está el juego Vamos a intentar La partida Número dos De este día Donde estamos buscando Simplemente El paraguas Ajá Dos semanas Espera órdenes ¿Y de qué? Bueno Este no dice ¿Y qué más queda? Vale Las diarias Ya están todas Semanales Compran una máquina Reparada Así que La paradigma Nos pidió Enviarle una señal Si podemos Descifrar mensajes Provenientes del árbol Podemos Recodificar mensajes Con dirección Al árbol Podemos También tienes Chips Descifradores De grado militar En esa cabeza hueca Reúna algunas piezas Para mí Y ella nos construirá Un traductor ¿Verdad? Me quitó Un pedazo entero ¿Cómo? Y ahí pueden escuchar Como Se pelean Por la comida Bueno Me voy a adelantar Y vamos a empezar Dice que hay que destruir Un vehículo Vamos a ver si ahora Sí cuenta Hola 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 ¿Tú en orden? Sí Ahorita caí aquí Por nuestro arbolito Y Ahora Ahora sí Ya me salió Lo de que Hay que Romper un carro ¿Se levantó? Eh ¿Se levantó? Dijo que ya no soportaba Esta vida que lleva Volcán Volcán ¿Me copia? Siempre fuerte y claro ¿Y usted? De aquí en control Del master Bye Hey Ahorita Aquí se me hace conocido Sí No sé que sin querer Llegamos a donde Así es De hecho Fete que ahora sí Ya me salió Lo de romper el carro Así que voy a bajar A la gasolinera Porque no está el pick up Que suele estar En la subida No funciona así ¿Y cómo es entonces? No sabemos Conjol lo hicimos Y nos quemamos todo ¿Y qué hicieron? ¿Lo picaron? ¿O no? ¿Qué hicieron? Lo picamos Como cuando se destruye Explota Ajá Y no No se puede No se puede Pero que vera ¿Era un carro O era un pick up? Porque la misión Dice Hacelo Solo te estoy preguntando Hombre Hacelo Hacelo Va Y si te sale Me decís Me salió En eso estoy Sí Sí Me salió ¿Y carro? Tiene que ser Carro No un pick up Sino un carro Y ahí te salen volando Las tres piezas Ah bueno El problema es Ahí está Ajá No, no, no Ahí está El problema es que tiraste Justo la Ahí está Vale Lo compro El tiro Tiraste justo Que si yo no estoy tirando Nada Espérame Te cayó la piedra Sí Pero no fui yo Aquí dejé marcado Un camión Según la La misión También podía ser Un camión Así que ahí Se los dejé marcado Fíjate que Me está atacando Un hombre Pero Bueno Estás comiendo Ahí está No, todavía estaba comiendo Espérate Es que El chucho Me quito la pizza De las manos El otro fue El chiquitito Un pedazo Entero Se tragantó El hijo de puta Hay que destruirlo Destruirlo Sí Y hacete un lado Cuando Sí Cuando vaya a explotar Cuando vaya a explotar Claro Puedo destruir Con arma También Sí Pero Vas a desperdiciar Balas Es mejor Apartar La vida Ahí están Las piezas Pero están Ya No puede ser Puedes creer Que con Con estructura De De piedra Me queme Ah Pero no Es que lo haga yo A un enemigo Y no les hago daño Así es Y alguien destruyó Aquí los El flash ¿Te contó? Sí, ya Va Bien, Nin Ya comió Ah, pues sí Mira Era quizá Que lo que Lo hiciera uno Solo Que lo hiciera uno Si Con quererte Ah, miren También el reto Cargar de gasolina Un carro Que llegue a 50 La verdad Que hay bomba Es de Emil De experiencia Pero ya es algo Me ayudaste Ah, creo que ya Te lo hice a vos también Felipe Ah, uy Que te den a vos Si yo soy el que te ha ayudado De eso Que te den un premio Por ayudarme Vos no me dejas terminar ¿Cómo si con Tu toxicidad Con la que estás hoy? Está bien pesado Yo qué culpa Que el del pano Te diera fiat Yo no le pedí fiado Él se ofreció Qué raro ¿Por qué no me pegó Esa Esa bomba Que tiraste Pego en la pared No quería hacerte daño Ya anda Muy enojada Y el niño ¿Dónde está? De llevar al árbol La cosita esa Eh, sí A mí me sale Ahí Ya sale aquí Ajá, ahí Mira, iba a hacerlo Le iba a poner Mataburro A ese carro Acercate para ponérselo Ya Ya llevo dos semanas Y no me entrega el carro Usted Pues es que lo trae Pue Qué barbaridad Hay que andarlo siguiendo Para que le haga las mejores Bye Ahí está su carro Pueblo Lo va a dar re Pues sí Viene alguien En caballo Tú y yo Ah No, es otro No, es caballo Es un lobo No ¿Qué pasó? Yo creí que sabía Dimos vueltas Creí que sabías manejar Yo también Pero no Ah, es que el amigo Estaba ahí arriba En la piedra Sí, la vi Era uno con granada Pero el amigo Está arriba De abajo Podemos enfocarnos En ganar Ya hay muchas Serviciones Tontos Y se puso a bailar Mira Sí Sí, la engumillada Que no, tío 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 Que malvada esa música No vamos A matar no decir pues ¿No querés hacer retos tontos? Si, capital ¿Qué pasó? ¿Cómo? No lo sigo Te cobraron la pista Si, fíjate Y eso que el chucho lo robó Es que como el chucho no puso pistola Le están cobrando lo del chucho Ah, es cierto Está bien Está pidiendo el bote de pega ¿Por qué tengo un bote de pega en el cuarto? Eso, no sé por qué Muchachito, con razón Con razón no te sirven los directos Si el directo es otro Ajá Sospechoso Sospechoso Voy a hablar con tu mamá Aquí ha de estar viendo La voy a hacer venir desde California Lo voy a dejar cortar No, 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 no Solo me embucho el último pedazo de pizza Y ya Ya, demasiado aporto En California Rifle de cazador Les encantado a los programadores ¿El qué? Rifle de cazador Así es Está saliendo en Todos lados Todos los cofres Que abro Hay un rifle de cazador Si no me gusta Es eso de la llave Ah, chis Esta porquería Son bien random Sí Siento que no Lo único que vaya Por ejemplo Ahorita que Vas a una A uno de esos lugares Y no te alcanzan las llaves Las puedes quitar Y te la puedes llevar Lo único es eso De que no creo que te sirvan Para el siguiente partido No, no sirve Que en una partida Reúne y no quedó Me gustaba más El reconocimiento facial En el Face Eso sí Lo llevé Eso de modo Sardar Yo tengo Marcado Como que hay que llegar aquí Y casualmente Es en zona Casualmente Es en zona Ah, bueno Ya me comí Las sobras del chucho Dejaste sin comer Al pobre chucho Yo sé No sé Si te acordás De él De Otto Hey, mi llama Ah, chuchito Sí Yo no sé ¿Qué tiene? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será Molly? Pero ese chuchito Salta, ¿no? Sí, la Molly también ¿Ves? Ojalá la puta Me quito una pieza De las manos Sí Vio la oportunidad Ah, mira Ahí hay un Explosador Vaya Vamos a Ganar La partida Sí, ya comiste Ya te sentís mejor Así que démosle Sí Ganar Vale, ahora lo que necesito son balas. Un rifle. Solo ando ese de cazador, solo ese me sale. Uy, yo también. El tirador designado, ese ando yo, pero... Ajá, ese. No me sirve. Pues chicos, yo como solo esa mierda me salía, hasta dorado lo hice. Voy a chingar ya. Ok, no lo hice dorado, lo hice morado, pero lo hice. Procedemos a pie. Sí. Está cerca. Ah, en este pueblo, tal vez hay algún arma buena. Yo balas quiero. No, no lo hice. No encuentro el rifle buen. Nada, me están ayudando. Cofren con caja de munición en el aserradero. Ah, pues no la vayan a romper Gracias por su ayuda Mira, aquí está eso por si Prefiero no andar nada Prefiero usar las uñas Prefiero usar las uñas Puta ¿Tiene alguien conmigo? No sé dónde es conmigo Yo te vi, yo te vi, yo te vi, Diego Listo Ah, viene el amigo No, 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 no Ah, hasta el tiburón anda aquí enojado Qué basura No se acerquen Bueno, mejor porque ya me voy Ahí vas a dejar mi tarjeta Me quedaste bien lejos Tengo por ahí Tengo que ya no te veo El bot está enojado Ah, sí, ahí siguen los tipos, mira Vaya Ese es el bot El de la izquierda es el bot Ya tenés la tarjeta, ¿verdad? Sí Vaya Yo voy a, yo te voy a revivir Echate un, un splashazo No vaya a ser que te disparen y Y te maten Pero es que ese sed ya no sale Echate un splashazo Ahí está Ya ves Gracias por ir por mi tarjeta Amigo Que no fuera por ti No estaría aquí Va Esa era parte del plan No está en serio el problema Puta ¿Crees que lo alcanzamos? Sí Vamos Ahí voy No vemos en el pool Ah, se los tenía Sí, ya estoy Pésima puta ¿Habrá algún carro? ¿Dónde está? Que está lejos Mira ¿Será que me puede revivir sin tarjeta? Ah, probemos Espérame que viene alguien aquí ¿Trata a vos, Felipe? Ahorita no hay batería Son los mismos cipos que matamos abajo Sí ¿Y el bot? Ah, me tiró el bot No No, no, no Basta ya Bueno Bueno, lo vamos a probar en otro episodio Así que agradezco por la vista Disculpen ahí los pleitos Pero pues así son las mejores familias Incluso las peores Ah, sí, sí, sí Adiós Adiós Vaya Dios Para de sufrir Ah, no, eso es otra cosa Eso es otra cosa, hijo Adiós ¡Gracias!